Hola, bienvenido a Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar la casita del ratón Pérez, así que si quieres saber cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo tenemos una caja de madera. Lo primero que vamos a hacer será quitar las bisagras con un destornillador para que no se manchen al pintarlas. El siguiente paso será lijar la caja para quitar las posibles astillas e imperfecciones que pueda tener. Con pintura a la tiza Chalky Finish en color camafeo, vamos a pintar toda la caja por dentro y por fuera. También con pintura a la tiza Chalky Finish en color tesoro, vamos a pintar las letras del nombre de mi sobrino ya que esta cajita se la voy a regalar a él. En este papel de scrap de 30x30 con dibujo del ratoncito Pérez, voy a marcar la tapa de la caja para que sea la puerta de la casita. De la marca que he hecho con el lápiz, cortaré medio centímetro hacia adentro, ya que no quiero que el papel me quede en el borde de la caja, sino un poquito hacia adentro. Con la regla voy a medir el interior de la caja para cortar el papel donde se ve el ratón Pérez con el diente en la mano. Para meter los dientes voy a utilizar este botecito de plástico que contenía lentejuelas. Con un trozo de papel del que me ha sobrado de cortar la tapa, voy a forrar la tapa del botecito. Primero marco la circunferencia, la recorto y después forraré el lateral con un trozo de papel de un centímetro aproximadamente. Lo pegaré a la tapa con silicona caliente. Ya tengo recortada la decoración del interior de la caja y la voy a pegar al fondo con cola blanca. Aplico la cola por todo el fondo y luego pongo encima el papel con mucho cuidado y lo voy ajustando muy bien con el pincel para que quede bien pegado por todas partes. Para decorar también el fondo de la caja he recortado estas bonitas banderolas que venían en el papel. Le he puesto un poquito de cinta de relieve y la voy a pegar al fondo de la caja con silicona caliente. Para decorar la tapa pego con cola blanca el papel que habíamos cortado con la puerta del ratón. En la parte de atrás de la tapa voy a pegar una cartulina impresa con una carta del ratoncito Pérez personalizada para mi sobrino que me descargué de internet y la he impreso en cartulina azul. También la voy a pegar con cola blanca. Y con cola blanca voy a pegar las letras de madera que habíamos pintado. Con trozos de papel que me han sobrado voy a decorar el exterior de la caja y las paredes laterales del interior. También he pegado el bote de los dientecitos con silicona caliente en la base digamos al lado del ratón. Ya tengo todo listo y solo me falta volver a colocar las bisagras con un destornillador. Y ya tenemos la casita del ratón Pérez terminada. Espero que te haya gustado si es así, dame un like suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos preguntar dudas compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!